Bueno, una señora bellísima es Selena Tablada. Una vez más se da cita aquí a esta plataforma de Starlight anoche con este conciertazo de Armando Manzanero y bueno, muchos amigos y muchos conocidos también del mundo de la canción. Y hoy también aquí ha venido a ver Toni Bene, vamos a saludarla y a ver qué le parece este cantante. Muy buenas tardes, Selena Tablada. Hola, qué tal, cómo andas. Yo pues feliz porque el marco este es impresionante y es inigualable, o sea que te quedas muerta cuando vienes aquí, tú dices, cambias la vida. Y la verdad que Toni Bene con todos los duetos, las canciones tan románticas, que te recuerdan a la época de mis padres, como ayer Manzanero, que es que yo lo conocí hace 20 años y la verdad que me volvió a emocionar y se me ponían los pelos de punta. Ángela Carrasco, Ángela, que la quiero muchísima y la que no conocía era a Diana Navarro, que me pareció maravillosa, que bueno, de verdad me encantó. Y el Negri también. ¿Cómo ves la plataforma que ha montado Sandra, esta plataforma tan grande aquí en el Auditorio de Marbella? Tú lo has conocido como estaba antes porque tú has ido a Marbella, a esta pución Marbella Club y bueno, has visto Marbella desde hace mucho tiempo y has seguido la evolución de Marbella. ¿Cómo has visto cómo ha quedado este auditorio? ¿Cómo ves la plataforma esta? Bueno, esto es pero para morirse porque es que es una belleza. Además, te dan ganas de estar aquí como si fuera tu casa porque ayer estuve y hoy vuelvo. Y entonces la verdad que es muy bonito y ojalá que esto triunfe y que la gente se dé cuenta que no es la gala de Starlight sino que es una discoteca porque el Starlight todo el mundo me dice no, pero es una gala. Digo no, esto es un festival. Así que bueno, espero que todo el mundo venga. Y seguirás asistiendo. ¿Te veremos más conciertos, Elena? Bueno, espero que sí, pero me voy mañana, pero volveré, volveré. ¿Estarás en la gala el día 4 de agosto? Sí, espero que sí. Mi hija también, mi hijita ya que venía. Sí, Elena también. Me salimos siempre encantados de saludaros y que os sintáis bien y a gusto aquí. Gracias por sus palabras, por atendernos también como lo hiciste ayer y hoy siempre. Gracias. Gracias, mi vida.